se llama álbum de un domingo la casa de la abuela la niña con sus padres los padres siempre fríos la enorme casa helada la anciana abuela enferma la niña con los padres todos los domingos la madre y la comida para la semana el padre con las reparaciones la niña cuenta cuentos la anciana abuela enferma ríe, los padres fríos la casa fría la abuela cuenta historias la abuela y la niña ríen la casa fría, un domingo cualquiera la niña entra la niña habla silencio la mano de la abuela la mano de la niña la abuela fría la abuela muerta la niña tiembla para siempre tiembla muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien profundo o sea realmente y con y Gracias por ver el video.